Vecinos denuncian vehículo abandonado en Vergel 2. Del carro, estaban diciendo que por favor se podía retirar porque hay mucho mosco ahí, hay ratones, el agua se estanca por las llantas, no permite que vaya, incluso está llena de basura, como ya lo checaron, se le ha venido a comprar al señor como chatarra y no lo quiere vender, ya se habló con él, dijimos que le estorba, pero no piensa retirarlo y siempre que se quiera hablar con él se pone muy prepotente. Los hechos ocurren en la calle 27B por 10B y 10C, donde los mismos habitantes señalan que por este automotor se estanca el agua y se acumula la basura. Realmente pues ahí se acumula la basura y en realidad pues si el carro no estuviera allá, pues yo bien que barrería yo toda la parte esa para recogerla, pero el agua, mire ahorita precisamente lo de la vecina, mire, toda esa agua aquí viene, lava la otra aquí viene y todo se acumula allá, toda la basura, yo no puedo hacer nada. Dicen temer por esta situación, ya que hay probabilidades de que se contagien del mosco del dengue, chikungunya o el zika, además de que se genera algún accidente. Yo personalmente me he apersonado con él para hacerle saber pues que el chikungunya, el zika, el dengue, a mí me dio el chikungunya y fue cuando la gente, todo el vecindario se movilizó para ver si se podía levantar y acudimos en varios lugares, pero no hacen caso. Al acudir con el propietario de este, él se comprometió a retirarlo a la brevedad. Con el compromiso del vecino a cumplir con el acuerdo, en breve, este vehículo podría ser retirado definitivamente de este lugar.